Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Irlanda del Norte y estamos en Winterfell. Lo que pasa es que los que vieron aquí mostrarnos van a decir que esto es muy chiquitito y realidad está repetido muchas veces por computadora. Como esta parte del castillo, esto es todo lo que hay en el castillo, no es que es esta parte del castillo, este es el castillo. Este castillo es del 1500, del siglo XV en realidad, o sea que es del 1400, no se puede repetir el tipo de piedra gastada por más de 5 siglos, por el tiempo, el clima y demás. Es por eso que ellos lo que hacen es que utilizan eso y lo repiten en varias partes y cuando ustedes ven el castillo terminado, termina siendo obviamente un mega castillo que es el de Stark, la familia Stark es acá, este es el lugar. Después, digamos, lo que hacen es repetir las cosas. Acá por ejemplo, donde están saliendo estas dos chicas en este momento, es la puerta del lugar cuando llega el rey, es a la puerta. Pero al lado no está esto, porque tomaron la puerta y le agregaron por computadora otras dos cosas. Pero bueno, son los elementos reales de Game of Thrones que después vía computadora son repetidos varias veces. Vamos a recorrer más de Game of Thrones.